Muy bien, estamos con el doctor Gilberto Berríez Reyes, director de deportes de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que como siempre agradecemos su prestancia, su disposición para atender a los medios de comunicación. Gilberto, ¿cuál es la importancia de este evento y la instrucción que le da nuestro doctor, el doctor Jesús Maduña Molina, al respecto? Muy buenas tardes, claro que sí. Yo creo que es un evento, este congreso nos trae conocimiento, nos trae capacitaciones sobre todo a todos los entrenadores y el objetivo de ello es que nuestros entrenadores se capaciten, que tengan mejores habilidades de investigación sobre todo para que ellos puedan fundamentarlo con sus deportistas. Aquí nuestro rector es un luchador incansable de este tipo de eventos, de este tipo de actos, un congreso que respalde a toda nuestra plantilla como entrenadores universitarios. Yo creo que va a respaldar siempre un evento de este tipo nuestro rector, el doctor Jesús Maduña Molina, y que esta fue la instrucción de sacar adelante el evento de la mejor manera y que nosotros como universidad nos veamos reflejados sobre todo ese respaldo que nos da la Facultad de Educación Física y Deporte, donde ellos en colaboración con Deportes e ISDE hicieron posible este tipo de actos, donde se ven beneficiados sobre todo los entrenadores de la plantilla que tenemos en nuestra Dirección General de Deportes. Y por último, una última, y hablando del respaldo que le está dando, bueno, ya se viene un evento muy, muy importante, a la vuelta de la esquina, prácticamente con un pie en el camión. ¿Cómo está la delegación de las Águilas? Guad, imagino que muy entusiasmado de ustedes, previo a la Universidad Regional, que también, por supuesto, valdría mucho la pena recalcar que seremos sede prácticamente de entre unos días más. Así es, tenemos en puerta ahorita el evento regional, Universidad Regional, donde el rector nos ha dado todo el respaldo, sobre todo a todos esos deportistas que van a defender esa, ponerse bien, que lleven bien puesta la camiseta y que van a refrendar esa parte de lo deportivo después de esta pandemia que tuvimos un receso de dos años prácticamente. Yo creo que el rector fue lo primero que dijo, hay que respaldar, hay que apoyar el deporte. Se vio reflejado en un tiempo atrás donde ya reaperturó y reinauguró algunas áreas deportivas, metiéndole un poquito de respaldo a esto y siempre lo dijo él desde sus inicios. Voy a hacer la parte de las áreas, de los espacios deportivos que estén en condiciones para que el mismo deportista, el mismo entrenador, pues las use y eso se ha catalogado por nuestra universidad y sobre todo por nuestro rector, el doctor Jesús Madueña Molina, acompañado de todos sus colaboradores que han sido parte fundamental para que esto se aterriza y se lleve a cabo.